¿Qué es la Escuela de Formación Continua de Cedia? Buenos días, mi nombre es Javier Valdivieso y soy el coordinador del área de formación de Cedia. Hoy les vamos a hablar acerca de la Escuela de Formación Continua en la cual estamos a cargo en el área. La Escuela de Formación Continua de Cedia fue creada en el año 2015 con la finalidad de formar formadores. Nos preocupamos mucho de identificar temas, temáticas, áreas y contenidos que permitan reforzar las competencias de los docentes e investigadores del país. La Escuela de Formación Continua inició en el 2015 con seis cursos. Actualmente al año organizamos 100 cursos en diferentes áreas temáticas, en diferentes tópicos que responden a las necesidades de las instituciones. El proceso es de identificar de manera trimestral cuáles son las necesidades de los docentes en función de la época y la realidad en la que vivimos. Ejemplo, en pandemia fue necesario todas las plataformas y tecnologías orientadas a la educación en línea. Entonces ahora vamos renovando y mejorando y viendo opciones de temáticas que les permitan a sus docentes en sus universidades apoyarse para a su vez masificar este conocimiento dentro de sus estudiantes. Dentro de la Escuela de Formación Continua los miembros de Cedia acceden a cupos, es parte de un servicio que tienen las instituciones miembros. Sin embargo, si hay instituciones que no son de Cedia y quieren participar, tienen acceso. La diferencia es que nuestros miembros tienen precios preferenciales una vez que hayan consumido sus cupos y los no miembros tienen un costo. Como somos una institución sin fines de lucro, los precios siempre son mejores porque no tenemos afán de lucro sino de servicio. Actualmente también disponemos de acerca de nueve certificaciones que incorporamos a los cursos adicionalmente en las cuales permite certificarse. Hemos pasado recién a la última auditoría del Ministerio del Trabajo para avalizarnos como un centro de capacitación, en la cual obtuvimos un porcentaje de 100 sobre 100 sobre la gestión de nuestros procesos dentro de la Escuela de Formación Continua. Es importante indicar también que la Escuela de Formación Continua, en base a sus modalidades, se adapta a las necesidades de las organizaciones e instituciones. Además, a los cursos, si no se tienen programados dentro de la Escuela de Formación Continua, nosotros adaptamos los cursos a las necesidades puntuales de cada institución. Son cursos bajo demanda que nos acoplamos a la modalidad, incluso a los horarios y temáticas que las instituciones demanden. Para ello, les invitamos a visitar nuestra página en la cual están los cursos activos y los cursos que pueden ser demandados en cualquier periodo del año.